Al final no habrá cárcel para este niño bareiní de 11 años. Podrá volver con su madre, pero tendrá que permanecer en libertad vigilada por los servicios sociales durante un año. Esa ha sido la sentencia del Tribunal de Menores de Bahrein, que arrestó hace un mes a Ali Hassan por participar en manifestaciones antigubernamentales a las afueras de Manama. La policía le retuvo durante 25 días por quemar neumáticos y por participar en las protestas opositoras. Fue acusado de vandalismo y de formar parte en una concentración ilegal. El abogado y la familia de Hassan han denunciado que el niño fue golpeado y amenazado para que confesara. La legislación bareiní prohíbe la detención de menores con menos de 15 años sin orden judicial.